Hola chicos y chicas de youtube, como estan todos, como estan todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal en el cual les voy a enseñar un método como ven el titulo Para ganar dinero en GTA V Online, si? A como ganar dinero en GTA V Online De manera rápida, de manera fácil y de manera que lo pueda hacer cualquier persona Ya que este método es para principiantes, si amigos? Es para gente nueva, es para que las personas lo hagan siendo nuevos Así que espero que les guste este video amigos, si es así no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita que me ayudan un montón Si? Ya somos 3137 suscriptores en el canal amigos, si? En serio muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben Que apoyan el canal día a día con su like, con su suscripción, compartiendo el video, comentando, quedándose hasta el final del video Si amigos? En serio me ayudan un montón, dejando su like, suscribiéndose, que todo esto es gratis amigos Y en serio a mi me ayudan un montón, dejando su like, suscribiéndose, compartiendo el video con sus amigos, si? Comentando, mirando hasta el final del video, en serio me ayudan muchísimo, si? Así que nada, muchísimas gracias y vamos por los 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000 Porque yo sé que podemos llegar a los 4K, porque ustedes son unos cracks, ok amigos? Así que nada, en serio muchas gracias por todo el apoyo y nada, acuérdense que acá abajo en la descripción de este video Les dejo el link a mi comunidad de Discord por si se quieren unir, si? Es gratis, unirse es gratis y para que? Es la comunidad de Discord, si? Es la comunidad del canal, si? Así que nada, ahí nosotros hablamos entre todos, jugamos entre todos, cuando yo haga directos acá en Youtube Que dentro de poco voy a hacer, si? Capaz que prenda acá en Youtube Vamos a estar hablando todos por ahí, jugando partidas entre nosotros, jugando actividades Ganando dinero obviamente en GTA Online, entre todos, si? Así que nada amigos, ya somos creo que 300 personas en la comunidad, si? No me equivoco, somos 300 personas ya en la comunidad amigos Ya la verdad, crecimos muy rápido en la comunidad, si? Creció muy rápido, ya? Ahí me fijo amigos? Pero nada, unirse es gratis y está orientada a eso, a que hagan amigos, si? Si quieren hacer amigos se pueden unir, se unen a ser amigos, a jugar entre ustedes A ayudarse haciendo misiones, métodos que muestran los videos Que capaz que no lo querés hacer con personas random, podés hacerlo con personas de acá, si? Con suscriptores, así que nada amigos Acuérdense, si? Que se pueden unir y acuérdense de leer las reglas para evitar algún baneo, si? En el canal, obviamente en el canal de la comunidad de Discord, si? Si, fíjense que cuando entran hay un canal que dice reglas Y nada, traten de respetar todas las reglas Son las típicas igual, o sea, las reglas son no faltarse respeto, no hacer spam Así que nada, si alguno se quiere unir amigos, tienen el link acá abajo, si? Y también tienen el link de mi canal de Twitch acá abajo en la descripción de este video, si? Si alguno me quiere ir a seguir también es gratis Y a veces prendo ahí, prendo, no les voy a mentir Prendo una vez por mes, a veces o cada dos meses Pero a veces prendo, si? Si alguno quiere ir a verme cuando estoy en directo Me puede ir a seguir gratis también, si? Tienen los dos links acá abajo, si? El de mi comunidad de Discord y el de mi canal de Twitch Así que nada amigos, ahora si ya empezamos con este video Primero que nada, que personas pueden hacer este método? Las personas que pueden hacer este método son todas, si? Todas las personas pueden realizar este método Sea que ya llevas un tiempo en GTA Online Si ya llevas un tiempo en GTA Online, lo podes hacer Si vas a empezar, no se, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año Lo podes hacer, si? Y si ya llevas una semana, un año, cinco años Lo podes hacer también tranquilamente Sin ningún tipo de problema, ok amigos? Así que eso está super, super bueno Porque lo puede hacer cualquier persona, si? Sea nuevo, sea que ya llevas un tiempo Lo puede hacer cualquier persona Ahora si, las plataformas que pueden hacer este método son PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC, si? Para las plataformas de PS3 y Xbox 360 Este método no les va a servir, si? Porque en esa plataforma no utilizaron más el GTA Online Entonces, nada Si sos de esa plataforma, este método no te va a funcionar Pero acá arriba a la derecha Te dejo una tarjetita a un video que funciona para todas las plataformas, si? Para PS3 y Xbox 360 funciona Así que te lo dejo acá arriba a la derecha una tarjetita Te lo recomiendo que lo mires, si? Así que nada amigos Ya eso es de lo que se trata, si? Bueno, de lo que se trata La actividad, si? O sea, lo puede hacer cualquier persona, si? Las personas que lo pueden hacer son cualquiera Si ya llevas un tiempo Como les decía, si ya llevan un tiempo Si ya juegan hace poco Si todavía no empezaron a jugar Y van a jugar, no se? Mañana o dentro de una semana Dentro de un año Dentro de, no se? Dentro de lo que dure GTA 5 Online Lo van a poder hacer amigos Así que eso está super bueno Porque lo puede hacer cualquier persona, si amigos? Así que, nada Ya dicho eso, si? Ahora si comenzamos Eso lo quiero explicar Siempre amigos Quiero dejarlo todo explicado, si? Todo bien explicado Para que todos lo entiendan Ok? Así que, nada Lo que nosotros vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a entrar a una sesión pública Si? Si o si tiene que ser una sesión pública amigos Tiene que ser una sesión pública Si o si Eh... Así que nada Ya cuando estemos Uy, me tiré del auto Me hice mierda manitos Eh, nada Cuando ya estén acá En la sesión pública Lo que vamos a hacer Es abrir el menú de pausa Vamos a ir a la parte de online Vamos a ir a la parte de actividades Acá nos vamos a la segunda opción Que es jugar actividad Acá nos vamos a la anteúltima opción Que es creada por Rockstar Si o no La opción número 4 Y acá van a ver muchas categorías Como ven Eh... Arena War Carreras acrobáticas Carreras partidas o muerte Y todas las demás Nosotros La que vamos a elegir Es la que se llama Arena War Ok? Y cuando ya estemos en esta Lo que La que nosotros vamos a elegir Es la que se llama Bombal 3 ¿Sí? O Bombal 3 Oh, es inglés Pero Ese English Open English Ese English picado Eh, nada Es el Bombal 3 ¿Sí? Eh... Y nada Tiene de foto Una bombita naranja Una bomba con una cara Una calavera rosada Un auto Un auto Un tractor Un tractor Un camión Perdón Un camión Un camión Un autito Y algo rojo Si es que no desaparece Con este nombre Que es muy raro Que no desaparezca Porque ya la actividad Directamente tiene el nombre En inglés Que yo lo tengo en español Lo juego Y está en inglés Así que nada Es la tercera que les aparece Y vamos a iniciar esta actividad Y bueno amigos Ya cuando estén entrando Eh... Como ven van a tener De fondo Eh... Con un desenfoque El Maze Bank Así que es El Arena War Directamente Así Explica tú Ok? Así que nada amigos Ahí me está tardando Un poquito En cargar Si Capaz que ustedes también Capaz que no Pero no importa amigos Tienen que esperar A que les aparezca Eh... La sala Si la sala ¿Cuál es la sala? La que está dividida en tres La de los jugadores La de los detalles De la misión Que es esta Que está bugueada Ahora no sé por qué Porque justo entré Y la mandó el anfitrión Pero bueno Está bugueada Si pero fíjense Que está dividida en tres Detalles A jugadores Y ajustes Si amigos Ahora si Yo les voy a dar unos ajustes Para que ustedes puedan ganar Más dinero Con este método Si es que son Anfitriones Ok amigos Lo único que nosotros No tenemos que enfocar Porque hay varias opciones En la parte de ajustes Si Como vieron ahí No se vio Obviamente La parte de ajustes Porque justo Cuando yo ingrese A la actividad La mandó El anfitrión Le puso a jugar Entonces se me quedó bugueado A mi Pero no importa Si Está Hay una opción En la parte de ajustes Que dice En la parte de ajustes En la sala Si amigos Es muy importante Va a haber una opción Que dice ronda Si Lo recomendable Lo que yo recomiendo Es que pongan Las máximas rondas Porque así pueden ganar Más dinero Entre más rondas Más dinero Entre menos rondas Menos dinero Ok amigos Así que esa es la única opción Que tienen que poner Si Y de los jugadores Ahora si Entre más jugadores Más dinero Van a ganar Entre menos jugadores Menos dinero Van a ganar Eh Bueno Yo lo estoy haciendo Con cuatro personas Si Con cuatro personas Random Si Totalmente random O sea Yo entré A la actividad Si Y ya Entré con estas personas Con estas cuatro personas Con estas tres en realidad Porque yo soy cuatro Eh Cuatro personas Si Que somos en total En la actividad Y la verdad Que pagan muy muy bien Si Acuérdense de que Es hasta el final del video Porque yo explico En el transcurso del video Como hacerlo más fácil Como hacerlo más rápido Como ganar más dinero Como hacerse millonarios Con este método Como ganar millones Con este método De una manera fácil Y de una manera rápida Ok amigos Así que Eh Nada Lo que nosotros Tenemos que hacer acá Como ven Es elegir el vehículo Si Primero que nada Es elegir el vehículo Primero nos va a mostrar El equipo Y después El vehículo A elegir Si Nosotros En mi caso En mi caso Yo elijo este auto Que creo que está Súper súper bueno Para este tipo de actividades Si Está súper súper bueno Y se los recomiendo mucho Para este tipo de actividades Porque después hay camiones toscos Que a mi No me gustan Si Este creo que es rápido Y aparte es más ágil Si Así que nada amigos Fíjense que Mi compañero también se eligió El mismo auto Así que Está Propro Porque después Hay otros que Que son como camiones Y esos son toscos Para mi son toscos Así que nada Eso es igual decisión de cada uno Si alguno quiere elegir otro auto Que no sea este Lo puede elegir tranquilamente Para mi se me hace más fácil Eligiendo este auto Y de que se trata este método Si Es súper fácil Es como un rocket league No se si alguna vez lo jugaron Al rocket league No se si lo jugaron Pero Es súper fácil Es meter estas pelotas Que están ahí En el arco Así de fácil Es como un fútbol de autos Así que nada Nosotros vamos a estar En dos partes Si En un arco Que nosotros tenemos que meter Es un fútbol Directamente El arco contrario Y nuestro arco No tenemos que dejar Que nos metan goles En nuestro arco Y nosotros tenemos que meter Goles en el otro arco ¿Cuál es nuestro arco? ¿Cuál es nuestro arco? El que no está Marcado En amarillo Fíjense que en el mapa Hay como un cuadrado amarillo Y ese no es Nuestro arco A ese arco El que está Adentro del cuadrado amarillo Es en el que nosotros Tenemos que meter El gol En el de atrás Que no está marcado Con nada Es nuestro arco Y ahí no tenemos que dejar Que nos meta el gol Obviamente Así que esto es súper fácil Yo lo que recomiendo Es que cuando empiezan Ahí Métanle con todo Métanle con todo Al auto Apleten la W Rompan el botón De la W Nada Tampoco tanto Pero bueno Yo no estoy jugando en PC Así que el mío Se la W O rompan el R2 O el gatillo Inferior Derecho Era No sé No sé como es en Xbox Pero bueno Creo que se dice así Así que nada Nosotros tenemos que meter goles Y es súper fácil Ya con dos personas Que seamos Con cuatro personas En realidad Que seamos Ya ganamos muy buen dinero Así que nada amigos Le dejo la partida En cámara rápida Para que la disfruten amigos If I fall Break my bones I will scream even louder Cause I'm not dying alive I lost my best friend No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno amigos, ya como ven faltan solo 4 segundos y ya de por si gano, tengo el doble de puntuación que tiene el otro equipo. Pero nada amigos, ya cuando ganemos, fíjense que les va a decir partida ganador, amigos, no les va a decir misión, les va a decir partida ganador. Y ganamos 45.200 dólares y 120 de AP Que es el AP, es como el RP pero del taller de la arena o el arena war Eso nos sirve para desbloquear conjuntos de la arena war y eso Así que nada amigos, sacamos 45.000 dólares en cuánto? En 10 minutos amigos, en 10 minutos sacamos 45.000 dólares Así que este método está súper, súper chetado, súper, súper OP Así que está muy, muy picado Si, cuánto dinero ganamos más o menos en una hora para hacernos millonarios Para ganar millones es repetir el método, si Ahora si, vamos a hacer unos cálculos, cuánto ganamos en una hora Sacamos casi más o menos alrededor de 500.000 dólares en tan solo una hora, si Y ahora en 2 horas sacamos 1.000.000 amigos, 1.000.000 Y en 5 horas sacamos 2.500.000 Y en 10 horas sacamos 5.000.000 de dólares Siendo nuevos, siendo nuevos, si amigos Que lo puede realizar cualquier persona Así que eso está súper, pero súper bueno Si, porque pueden generar millones Cualquier persona puede generar millón con este método Si, pueden generar los millones que ustedes quieran Porque este método siempre va a funcionar amigos Ya saben que en este canal subimos todos métodos legales Para ganar dinero en GTA V Online, si Así que nada amigos, en 5 horas ganan 2.500.000 Y en 10 horas ganan 5 millones de dólares De manera fácil, de manera rápida, sin la ayuda de ningún amigo Y dinero legal, si amigos Así que nada, yo capaz que ustedes piensan que es mucho 10 horas, pero ustedes más o menos juegan eso Si, más o menos, yo juego eso más o menos alrededor De 10 horas, si Pero, nada, ustedes o yo Jugamos cosas que no nos dan dinero Por ejemplo, dando vueltas en el mapa Pero con este método Si, en vez de dar vueltas en el mapa Boludeando directamente Podemos ganar 10, 5 millones Perdón, en 10 horas, si Sin tener que dar 10 horas Dando vuelta al mapa, no Así que nada amigos, eso está súper bueno Porque lo puede hacer cualquier persona Y ya saben que siendo nuevos es muy complicado conseguir millones Pero en este canal, todo es posible Así que nada amigos Espero que les haya gustado el video Si es así, no se olviden de dejar su like Suscribirse y activar la campanita Que en serio me ayudan un montón Eso es gratis Y a mi me ayudan un montón Si amigos Así que nada, muchas gracias por ver este video Y nos vemos en otro video Vamos por los 4.000 suscriptores